¿Cómo están, brothers? Bueno, la cosa se está poniendo un poco extraña con el hombre del maletín negro. Como se le conoce, siempre se ha acusado a que los maletines negros, pero otra vez volvemos al mismo caso como al de Mason. Se habla de un maletín que se entregaba dinero, pero nunca se quiere decir quién entregó el maletín negro. Todos sabemos el nombre. Reversaca, como usted lo va a escuchar, pero nunca nadie se refiere a él, como en el caso de Mason. Todos le dicen, ah, es que Mason le entregó el maletín a las pandillas, pero nadie dice quién le dio el dinero. Es bien raro esos casos, ¿sabe? Vamos a escuchar esto, oiga. Usted ha visto ya este video, estoy convencido de eso. Esto fue en las ONGs. Votaciones legislativas decisivas se llevaba a un hombre de maletín negro para comprar los votos de gana. Y ese hombre era Gerversaca. ¿Y con respecto a la Corte Suprema de Justicia? No, la Corte Suprema... Ahí usted ve que el diputata cambia de tema. No indaga quién es Gerversaca. Se hace el mágel, se hace el estúpido. Y aquí seguimos. Vea, Willa Soriano también menciona el maletín negro. Arena dice que se interesa por la seguridad. Escuchemos. Tratar de deshacerse de las personas con votos. Y es que el hecho de estar nombrando siempre y trayendo a colación el artículo 125 de la Constitución no es ningún justificante para haber negociado la vida de salvadoreños. Ahora estamos viendo incluso como en algunos curules tienen y están preocupados, dicen ellos, por la seguridad de los salvadoreños. Pero no les preocupó llevarles cientos de miles de dólares en un maletín para negociar la vida de los salvadoreños. Y es que ese mismo artículo dice, sí, que los diputados son inviolables y no tendrán responsabilidad alguna... Y ahí sigue. Si usted pone el maletín negro, vuelve otra vez. Ahí siguen con los maletines negros. Incluso se lanzó un spot referente a los maletines negros. Ahí puede verlo. Y siguen hablando sobre todo el hombre y el maletín negro. Ya lo escuchó usted. Ahora vamos a ver, incluso veamos esto. Golpes de pecho lo que promueven la moral en la cosa pública y huyen de inmediato cuando se les exige claridad en las cuentas. El dinero alcanza cuando nadie se lo roba. Esa frase que acuñó el presidente Bukele ahora cobra más vigencia que nunca. La frase sin duda, si fueran sus haciendas y la población salvadoreña de las emergencias nacionales... Incluso Vena lo titula el hombre el maletín negro. Pero nadie dice quién. Pero ahora Ernesto Zanabria hace alusión una vez más a esto. Por 30 años, Arena ha sido experta en compra de voluntades con sus maletines negros. Son maestros en eso. Compraron periodistas, fiscales, jueces, magistrados, religiosos, fracciones legislativas, ONG. Por eso creen que hoy es lo mismo. Con eso quieren lavarse la cara de que abandonaron al pueblo, a sus alcaldes, a sus bases corruptos. No sé cuál es el presidente de Arena que ha sido el peor. Eric Salguero puntea junto a Portillo Cuadra. Y bueno, ahí lo tiene usted. Y ellos señalan de que alguien les está comprando a los alcaldes. Pero vuelvo a decirlo. ¿Por qué siempre se habla del maletín y no de quienes lo entregaban? No de la persona. No se le hace a usted muy extraño. Muy extraño que Ernesto Zanabria, quien es el jefe de la Secretaría de Comunicaciones del gobierno... Él que es bien valiente para decir nombres, también lo omite. Es muy curioso, ¿sí o no? Pero bueno, es la primera vez, al menos que yo veo, que Neto Zanabria, que es uno de los hombres fuertes de Bukele, empieza a hablar del maletín negro. Pero no menciona nombres. ¿Qué tan fuerte es el señor Gerber Saka? Que nadie quiere hablar de él. Pero todos hablan de lo que él hizo, sin decir que era él. Muy extraño, ¿sí o no? Bueno, ahí le dejo a usted este programa. Hasta pronto. ¿Usted qué opina de esto? ¿Qué opina de esto? Muchas gracias. Hasta pronto.